El 26 de septiembre tenemos el concierto de la maestra Giselle Vendor, una maestra uruguaya que se ha formado no solamente en Montevideo, sino en los grandes conservatorios del mundo, como el de Tel Aviv y Estados Unidos. Es continuamente solicitada por grandes orquestas, ha dirigido en Europa, ha dirigido en Latinoamérica, ha dirigido aquí en Uruguay, pero que en el Sodre hacía ya unos años que no venía. Este año se da la particularidad que tenemos por segunda vez una maestra mujer en la temporada. Tuvimos al principio del año a Alicia Amadio, la brasilera, que tuvo un excelente concierto y ahora tenemos la suerte de tener a Giselle entre nosotros. Hace un programa maravilloso porque comienza con la Bajiana número 2 de Villalobos, después el concierto de Joaquín Rodrigo de Anjuez, donde tenemos el gran orgullo de un artista nacional, de fama internacional, como es el maestro Álvaro Pierri, y termina con la sinfonía número 9 de Borchak, llamada también Nuevo Mundo. Estas tres obras de este primer concierto tienen una particularidad que me gustaría contar. Las Bajianas fueron escritas por el maestro Villalobos y fueron nueve, y llevan el nombre de Bajianas porque él era un gran admirador del compositor barroco Joaquín Sebastián Bach, con lo cual buscó que no fueran tocadas las nueve de continuo, no se necesitaba que fueran tocadas las nueve de continuo, sino que buscó fusionar el estilo de folclore brasilero con su admirado compositor que era Bach. Esto tiene un poco esa fusión de las dos cosas. Las Bajianas también pueden ser interpretadas con diferentes formas orquestales, desde una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara, o pequeños conjuntos instrumentales como tríos, cuartetos, quintetos. La segunda obra, bueno, tenemos, vuelvo a repetir, el placer de tener a Álvaro Pierri aquí. Álvaro Pierri es un destacado guitarrista, creo que entre los mejores del mundo, considerado, no lo digo como uruguayo, lo digo como escucha de hace muchos años de él, es requerido por las principales orquestas del mundo como solista, ha tocado entre otras con la Sinfónica de Berlín, por poner una de las top del mundo, y a su vez él divide su vida entre su carrera solista y la de catedrático. Como catedrático también es invitado muy frecuentemente a todos los festivales internacionales de guitarra, y a su vez ha sido catedrático estable del Conservatorio, por ejemplo, del de Viena, con lo cual nos marca la gran calidad que tiene, no solamente por su técnica, sino por sus interpretaciones, que son lo que lo han sido, ha sido que lo han llamado de varios sellos discográficos para grabar todo el vasto repertorio que hay para guitarra. Este concierto a Aranjuez tiene en el adagio, son tres movimientos, y en el adagio, que es digamos la parte central de la obra, tiene uno de los números más populares, más hermosos de lo que hay en la literatura musical. Y terminamos con la Sinfonía de Borshak, que es la Nuevo Mundo, que es una obra hermosísima y que tiene la particularidad que la terminó de escribir Borshak en su estadía en Estados Unidos. Gracias por ver el video.